por ofrecer su casa, como siempre, en el Iponavit, en donde tenemos tradicional, contradiccional y contradicioso, tradicionalmente se hace la feria de la red de presa en la Iponavit. Agradecemos también a Leni, Leni Gómez, nuestra directora del Instituto de Bienes del Estado de San Luis Potosí. Gracias por estar con nosotros, Leni. A Germán Aritano, coordinador regional del Comiste. Gracias, Germán. Yannet López, Hernández, directora del desarrollo urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Muchas gracias, Llan, por firmar tantos planos. A Don Félix, a Don Félix Gerardo, Herrera, director de desarrollo económico de Soledad de Gracián Sánchez y de relaciones públicas del Ayuntamiento. Muchas gracias, Félix, por estar aquí con nosotros. Es un placer estar aquí con nosotros después de algunas fallas que no tenemos visto. Gracias por participar con nosotros. A Regi, como veía, secretario de la Organización de la Federación de Trabajadores Mexicanos. Regi, muchas gracias por estar aquí. Y siempre también dedicamos a nuestras campañas. Ahora nuestro nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Simuliarios, Carlos Torres Flores. Gracias, presidente, por estar aquí. Y a nuestro queridísimo querido de Cámara, Ignacio Gómez. Nacho, gracias, como siempre, por estar con nosotros y apoyarnos con toda la logística y demás trámites políticas alrededor de la feria. Muchas gracias por todo. Pues, sin más, creemos que esta va a ser una gran feria. Hemos modificado completamente la estrategia de comunicación de la feria, la cual se hacía en un 80% por medios tradicionales y un 20% por medios digitales. Hemos dado la vuelta completamente a esta forma de difusión. Y ahora tenemos una estrategia muy colegas y va con mucha comunicación, dirección, mercados diferentes, nichos diferentes. Y estamos haciendo prácticamente una segunda feria desde la parte digital. O sea, desde ahorita, desde hace aproximadamente dos semanas, empezamos con lo que le llamamos la feria digital, porque no solamente es un área de difusión, sino también una fuente de atracción de gente, de toda la gente que tiene necesidad de tener vivienda, que puede tener vivienda, se está cayendo desde antes que a llegar a la feria. Entonces, la tecnología digital ha modificado completamente las formas en las que nos estamos interactuando y no es la excepción a la feria de la vivienda, en donde a través de esta estrategia hoy los desarrolladores que están participando activamente en la feria ya están pudiendo atender a la gente con estas necesidades. Entonces, pues agradecemos a todos por ser parte de esta feria y empezamos. a todos, no sé si te parezca que le quedemos hasta el final, para que sigamos un procederio de hoy y siempre, y leal, y entonces empezamos por acá, si gustan. ¿Están de acuerdo? Así nos vamos en orden, si quiero. No, muy bien, señor presidente. Realmente, la feria de la vivienda es un escaparate muy importante para los trabajadores, como todos los empleados, los organismos del PIB, como por ahí, y que hubiste. La oferta es la presencia de desarrolladores, principalmente desarrolladores de carácter, que están asociados a nuestro organismo y que, bueno, son profesionales en la vivienda, que siempre han tenido un transcurso de los años con una mejor oferta que se presenta en el país, oferta asequible, oferta sustentable, hecha con los mejores materiales, supervisada por los procesos de vivienda, los barcos del propio municipio, y autorizada por los procesos de, justamente, bueno, de los procesos de los municipios, tienen todas las condiciones de construcción, tienen seis grupos de calidad, tienen todas las condiciones para que los trabajadores puedan adquirir una vivienda en las mejores condiciones, tanto físicas como políticas, para hacer un plan de movimientos con ellos en todo el pueblo. Yo creo que, eh, que acercarse a un desarrollador de inmobiliario y protección, tanto de la ley, pues es lo mejor para los trabajadores, y que más, para hacerlo, un conjunto con su médico de indígena, y con el equipo de indígena, y con el equipo de indígena, para poder tener toda la seguridad, que deben tener los trabajadores, una vivienda digna, para que trabajen con su contribución. Muchas gracias. Bueno, pues, como asociación nosotros, como asociación, pues, lo que necesitamos es tener, eh, buena mercancía, eh, propiedades, oferta, eh, en, diferente tipo de nivel económico, para poder comercializar. Entonces, nosotros, como, como AMBI, estamos puestos a este tipo de, 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 de eventos, para poder apoyar, y poder acercar, a, pues, a los clientes, a que, 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 a su propiedad. Nosotros, más o menos, eh, una cantidad de 8000 propiedades, que tenemos ahorita localmente ofreciendo, entre todos nuestros socios, eh, somos 110 socios, con aproximadamente 300 asesores, que estamos comercializando, eh, todas las propiedades, en cualquier, este, y bueno, yo creo que el apoyo, y el, la unión entre, quien construye, que es Canadeli, nosotros como comercializadores, y, pues, eh, Infonavit, que es lo que, eh, que presta el dinero para la disminución de vivienda, yo creo que es un, un, un buen grupo, que podemos estar colaborando, este, mientras nos inviten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores de la presidio. Eh, pues, como saben, la sociedad siempre ha sido, eh, pionero en los últimos años en la construcción de vivienda, en estos últimos 18 meses se concluyó una construcción de 5.000 viviendas en el territorio de soledad, donde en la fecha se han autorizado 5 nuevos desarrollos, es decir, son 646, eh, nuevas construcciones de vivienda, donde en este momento se está realizando la construcción de 2.600, eh, casas más, y tenemos, eh, construcción y proceso de toda esa parte, de la nueva movilidad que existe en el Ayuntamiento, de 120.000 metros cuadrados en construcción para todos sus nuevos desarrollos. Estamos en mejores condiciones, Javier, aquí con sus amigos de AMBI, tenemos el mejor tema de movilidad en el Estado, que es una, eh, frecuente con la que nos hemos estado tomando en los problemas del área metropolitana de San Luis, pero, pues, eh, esperamos ser, eh, no solamente el proveedor número uno de mano de brazos de la capital, sino también ser el cliente número uno de los nuevos desarrollos. Muchísimas gracias por su invitación. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buen día, pues, inicialmente agradecemos la invitación de Canadem y agradecer también aquí las instalaciones del Infonavit, como siempre, este, muy buena fecha, apuntar. Este, pues, de parte del municipio de San Luis Potosí, de la desarrollo urbano, eh, tenemos ya el proceso de desacolegiar ocho desarrollos, que pueden ser funcionamientos o condominios, de más de mil setecientas viviendas, eh, ya el proceso de dictaminación. Y también, eh, bueno, ya tenemos otros diez anteproyectos en revisión, que esto es muy bueno, la verdad, este, después de haber pasado una patencia de, de muchos años, estamos viendo una reactivación muy buena en la entidad, y, y además de esto que genera derrama económica y, pues, empleos, ¿no? Entonces, estos también diez anteproyectos son un poco más de dos mil viviendas, que también se suman, pues, a la autorización de, de licencias, y esto, pues, obviamente, está valiendo el oficiado para todos los derechos miedos y sociales de ciudadanía que estén interesados en adquirir una vivienda. También, a lo mejor, comentar que este año se autorizó la ley de ingresos, algunos incentivos para la vivienda social y la vivienda media, que la verdad, que, por a mí, pues, tuvo mucho que ver en esta iniciativa, porque la idea de parte del ayuntamiento es comentar y fortalecer mucho la construcción de esta vivienda. Entonces, por ahí, la verdad, se está incentivando mucho, se está, las licencias, por ahí, beneficiando, pues, sobre todo, para que el último adquiriente, pues, pueda tener esa vivienda, ¿no?, adecuada y que sus ingresos o su rango de valor, pues, lo puedan alcanzar. Estamos a sus órdenes y la verdad, felicitamos y que sea todo un éxito esta 38ª Feria de la Vivienda y mucho éxito. Gracias. Gracias. Reconocer, reiterarles su apoyo, decir que nuevamente ahí estaremos en la feria, reconocer todo el trabajo que hace el delegado y decirles que también la oferta que nosotros tenemos en Ciudad Satélite y los desarrolladores que actualmente se encuentran construyendo, que son tres, son una excelente opción para los visitantes de la feria. Reconocer también el tema de poder anunciarlo a través de redes desde antes porque luego también hay muchos derechohabientes que se encuentran en otros municipios o que trabajan aquí y son de otro lado y también poder tener ese acceso es muy importante para todos ellos. También decirles que nosotros desde el instituto también estamos participando a través de los terrenos en la oferta de terrenos que nos sobrará también ahí en el estar que nosotros tendremos con esa información y también si nos permiten pues podemos apoyar a personas que tienen algún plan independiente de terminar con nosotros en el instituto y ahí también podemos estar recibiendo sus documentos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, primero que nada nos agradecer a los organizadores de la invitación a esta feria y el FOMISER está cumpliendo 50 años y entonces estas modificaciones esos festejos vamos a ponerlo así pues se encuentra que ya no existen los sorteos ¿no? Es uno de los principales anuncios para este año que anteriormente teníamos un sorteo que limitaba el acceso a las personas durante todo el año para que pudiéramos tener un crédito y pues ahora ya aprovechando precisamente lo que comentaron también sobre el acceso a las plataformas digitales se inscriben a las 72 horas de cuenta en el FOMISER y esto pues bueno pues tiene un mayor unanismo para que el acceso al financiamiento para obtener una vivienda y pues bueno las ferias de vivienda pues son un buen escaparante para que puedan acceder esta población a buscar una vivienda que les es como venga ¿no? y que vayan formando su patrimonio familiar muchas gracias hay otros programas que están por ahí pendientes que pues bueno en su momento ya se les hará de su proceso muchas gracias bien buenos días a todos a los medios principalmente y desde luego es que sigue con nuestro infección como siempre nuestro delegado ingeniero Mario Rojas la CDM la Federación de Trabajadores del Estado estamos convencidos de esta de esta fría como siempre de una manera muy atinada muy puntual muy bien organizada me parece estratégicamente importante que siempre esta plaza del Carmen pues es muy accesible para todas las familias tontocinas operarios de la zona industrial de los parques que tenemos aquí en esta capital y desde luego a la zona de la tontocina creemos que hoy en día después de la pandemia sin duda nuevamente reforzamos trabajos también como siempre en las ferias por medio de la comunicación y que haya vivienda para todos tenemos salarios incrementos en San Luis Potosí que nos han permitido ya cada vez posicionarnos en las diferentes opciones que los desarrolladores aquí ofrecen no me queda nada más que desearles éxito y sobre todo es lo mejor de las suertes para esta que se faltaba fría para financiar este mes de abril y estamos a sus órdenes con el sector obrero de la sede de San Luis Potosí Hola muy buenos días les saludo aquí a mis compañeros de Brasil muchas gracias igual a los medios de comunicación y pues darles la bienvenida aquí a su casa en Iconavit estamos muy contentos nuevamente estar en esta conferencia de prensa anunciando pues lo que a mí me ha tocado será mi segunda feria de vivienda me da siempre mucho gusto ver la buena organización que tiene Cana Délica y con Javier que siempre lleva claramente la barrita de las ferias y por lo menos tiene aquí a todos convencidos contentos de poder estar en este ferio y pues bueno la feria como que me van a hacer un saludo también a Paco este bueno pues esta feria que nos ayuda mucho en bastante en lo que queremos que es promover la vivienda que queremos promover sobre todo la vivienda económica decirles que bueno que Iconavit tiene el día de hoy tiene 170 mil créditos autorizados para los potosillos que están trabajando aquí en nuestra entidad todos ellos tienen un crédito autorizado y bueno ese crédito viene de la mano de todas las grandes ventajas que se congresiva el instituto de ellos el 30% tienen acceso a un crédito con un interés menor del 5% que imagínense creo que es la mejor tasa que tiene cualquier calidad financiera más aparte que tienen todos los otros beneficios tienen una mensualidad fija tienen un seguro de desempleo un seguro que cubre los daños de las viviendas en fin tienen cualquier cantidad de beneficios aparte de esto tenemos ahora montos de crédito mucho más altos y tenemos también créditos para personas hasta con 70 años de edad la serie de beneficios que tienen entonces pues invitar a todos los trabajadores a todos nuestros delictos a que se acerquen a que vean los productos que cada vez siempre ofrece que estamos siempre de la mano aquí con las autoridades también como dijo aquí nuestra directora ciudad es una excelente opción y pues bueno reiterar la invitación pues felicitar a la organización de la reunión y estoy seguro que esta bendición va a ser muy importante muchas gracias muchas gracias a todos nos esperamos el viernes el viernes 28 de abril a las 13 horas de inauguración como tradicionalmente lo hacemos más de 5 comunes habitacionales ofrecerás 1.500 viviendas aproximadamente 10.000 personas 20% de ofertas eran terrenos eso es algo que está sucediendo en San Francisco y bueno pues ahora está grande muchas gracias delegado muchas gracias a ti hermana mujer y a mi janet sus premios cargos gracias a todos ustedes por estar aquí gracias gracias gracias